Hola, un abrazo, buenas noches, son las 9 en punto en la geografía colombiana. Es un placer saludarlos, compartir con ustedes estos 60 minutos con dos personajes supremamente importantes para la sociedad futbolística del departamento. Hablamos del doctor Juan David Pérez, presidente del Atlético Nacional, don Raúl Giraldo, el máximo dirigente del Deportivo Independiente Medellín. No solamente es un gusto y un placer compartir con ellos, sino, por supuesto, tenemos muchas preguntas, al igual que ustedes, en medio de esta pandemia que todavía sigue afectando, no solamente al tema futbolístico, sino al tema general. Con Óscar Tobón, el saludo especial y comenzamos. Mi estimado Óscar, un abrazo, ¿cómo estás? Mauro, ¿qué tal? Saludos para usted, para don Juan David Pérez, para don Raúl Giraldo. El agradecimiento por estar con nosotros, son personas en este momento... Es que alguien decía una vez, Mauro, que los presidentes de los equipos son de las personas más conocidas en la ciudad, y yo creo que tiene razón. Son personas muy importantes, y yo creo que el hincha de Medellín, el hincha de Atlético Nacional, quiere saber cómo están los equipos, cómo va el tema del regreso del fútbol colombiano, así que es un placer tenerlos hoy como invitado, Mauro. Además, particularmente, don Raúl, no es un hombre fácil de acceder a los medios, y le agradecemos enormemente su presencia, lo mismo que al presidente de Atlético Nacional, es un hombre que también se mantiene con múltiples solicitudes de entrevista. Doctor Juan David, un abrazo, muchas gracias, espero que la esté pasando dentro de las posibilidades bien de salud de usted y su familia. Hola, Mauricio, hola, Oscar y Raúl, un gusto saludarlos, y bueno, eso que dentro de todo hay que ser positivo, la salud se encuentra bien y es importante que nos cuidemos y que de cada una de las familias contribuyamos al bienestar de todos nuestros entornos. Yo quiero aprovechar, Mauricio, el inicio de esta conversación para mandar un saludo muy especial a la familia de Hugo Cadavid, ese comisario de tantos años, yo creo que los futboleros que hemos estado hace muchos años en la Tanasio, siempre lo recordamos a él con su cordialidad, con su risa, entonces queremos desde la familia Atlético Nacional un mensaje de solidaridad a toda la familia de Hugo. ¿Qué pasó? ¿Falleció? Sí, señor. No sabíamos, hombre, lo recordamos, un señor siempre muy serio, muy dispuesto, pasa en su tumba, que el señor lo tenga en la otra vida, después de haber alzado el velo. A don Raúl Giraldo un abrazo también, don Raúl, Dios le pague a usted por su tiempo y pues gracias por la oportunidad de compartir con los hinchas de Nacional, con el doctor Pérez y con usted, para los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. ¿Cómo está don Raúl? ¿Cómo se está cuidando? Buenas, Mauricio, para Óscar, para Van David, una buena noche para toda la hinchada del fútbol, del Medellín, todos nuestros colegas de Nacional y esperando a ver cuándo termina esto, que nos tiene un poquito confundidos, pero bueno, seguimos luchando por estos equipos grandes. Un saludo también para la familia de Hugo Cadavid, que Dios lo tenga en su gloria. Muy bien, Óscar, vamos a tener preguntas sobre el final del programa para nuestros presidentes, para nuestros invitados tan amables. Sí, nos pueden seguir a través de las redes sociales, del Twitter, GPF en Casa, GPF en Casa, ahí nos preguntan. ¿El numeral? Sí, el numeral, GPF en Casa, ahí nos preguntan acerca de lo que quieran, de Atlético Nacional, Independiente Medellín, del fútbol colombiano, y en los últimos minutos, últimos siete y diez minutos del programa, tendremos las preguntas para el presidente nacional y para don Raúl Giraldo también. Les propongo a los presidentes y a los televidentes que vamos a empezar de lo general a lo particular, vamos a hablar primero del fútbol, y luego hablaremos específicamente de preguntas para la gente de Nacional y del Deportivo Independiente Medellín. Ese panorama sigue siendo tan incierto, cómo están las cosas, cuál es la realidad futbolística y económica institucional en Atlético Nacional y en Deportivo Independiente Medellín. Empezamos con usted, doctor Juan David. Sí, Mauricio, yo creo que todavía la incertidumbre sigue siendo la gran protagonista. Seguimos a la expectativa de que se pronuncie el gobierno nacional sobre el protocolo que fue presentado por la División Mayor del Fútbol Colombiano, el cual dará muchas luces para lo que se viene y que hemos venido ya observando en otros países, principalmente en el continente europeo, como se ha ido reactivando parcialmente cada una de las ligas, iniciando siempre con el tema de los entrenamientos individuales. Y es bueno que esto funcione, porque seguramente serán prácticas a emular por parte del gobierno colombiano y de los equipos del fútbol colombiano. Don Raúl. Sí, Mauricio, esperando que el alto gobierno, el Ministerio de Salud, nos autorice en un principio a entrenar. Más adelante a ver si podemos jugar a puerta cerrada, siempre buscando la salud primero del ser humano y buscando por qué no retornar al fútbol, que es lo que realmente estamos necesitando, porque esto no va a esperar, pues ya económicamente se va a estar muy complicada esta situación, pero primero está la salud de los atletas, de todo el entorno del fútbol y adelante ya a practicar fútbol. Ya lo que es la Junta de Liga nos dio una noción de cómo podíamos comenzar a jugar y ahí estamos esperando que todo salga bien. Oscar. Presidente, Juan David, para Raúl también, ¿cómo va a ser el tema económico si regresa el fútbol? Porque sabemos, bueno, que al menos de pronto ingresará una plata a la televisión, pero ¿cómo será el tema? Porque no tendrán taquilla los equipos, va a subsanar un poco ese tema a la televisión y si económicamente todo este tema, los test que hay que realizar de protocolos y demás, los equipos están preparados, porque no todos tienen las mismas condiciones, no todos tienen las mismas posibilidades, infraestructura y dinero. Bueno, el tema económico es uno de los temas más complicados de los que tenemos que abordar. Todos los sectores han estado golpeados, creo que todos hemos leído información en los diarios económicos sobre la afectación de los diferentes sectores, pero sin lugar a dudas el fútbol tiene unas particularidades por sustitutura de ingresos que hace que el tema sea mucho más complicado. En el caso de los equipos, prácticamente los ingresos desaparecieron, mantenemos algunos ingresos marginales, pero nuestros costos son en su mayoría fijos y tenemos que seguir manteniendo y cumpliéndole a todos nuestros trabajadores, no solamente a los futbolistas, no a todos los trabajadores, en los equipos trabaja mucha más gente, tenemos los equipos femeninos, toda la gente que trabaja en fútbol formativo, en escuelas de fútbol, los que tenemos las tiendas, todo el personal administrativo, logístico, y la idea siempre es cumplir. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las pruebas y con todo el protocolo, es un protocolo muy riguroso, y desde la presidencia de la DIMAYOR se han venido planteando algunas iniciativas que a futuro permitirán conseguir las fuentes de financiación de estos protocolos. Ustedes ven con buenos ojos, hay ayudas del gobierno, hay realidad en cuanto a apoyo económico, porque en determinado momento, don Raúl, no sé si es por el tema del canal premium o alguna situación, hay una mala atmósfera alrededor del fútbol que no debería ser, porque el fútbol también le ayuda a mucha gente y tiene alrededor de 50 mil familias que se ven beneficiadas directa o indirectamente. ¿El gobierno nacional les está tendiendo la mano a ustedes en el fútbol o se están salvando solitos? Como esto era algo que no se esperaba, nosotros tenemos que volvernos muy creativos en lo que nos llegó, la situación que está. Yo creo que si nosotros comenzamos a jugar al fútbol a esa puerta cerrada, comenzamos a ir recuperando a nuestros patrocinadores y los pocos ingresos que podamos obtener con eso. Sabemos que el gobierno tiene muchas empresas para colaborar, nosotros creemos que qué bueno que nos pongan a ayudar, pero nosotros seguimos buscando la posibilidad nuestra. No es fácil, pero tenemos que volvernos creativos a ver qué hacemos. En este momento la situación no es fácil para el grupo colombiano y bueno, esperar a ver qué va saliendo. Por ahora lo importante es arrancar a entrenar y comenzar a jugar en puertas de red lo posible. ¿Cuánto representa para Nacional y cuánto representa para Medellín? Entendiendo que son dos de los equipos que más gente lleva a los estadios, el ingreso por cantidad de hinchas que van a los estadios. Doctor Juan David, don Raúl, en porcentaje. Bueno, si hablamos solamente de boletería, en nuestro caso es casi un 30%, pero a eso hay que sumarle otro tipo de ingresos que están asociados directamente al día del partido, cuando jugamos de local, todo el tema de publicidad, todas las vallas LED, todas las activaciones de marca, todo lo que se hace en la pantalla gigante, más todo el tema de patrocinadores. Entonces, si sumamos todos estos rubros, podemos estar hablando de más de un 50% que representa por jugar de local. Y es claro que ya estamos a dos meses y medio sin haber disputado ni un solo partido en el Atanasio Giraldot. ¿Y cuánto representa para Medellín eso? Para nosotros, Mauricio, fue un 22%, pero los complementos de lo que es la operación del partido, lo que es el inicio, lo que es las mismas vallas, lo que es las tiendas vendiendo camisetas, eso nos paraliza mucho. Entonces, queremos que nos afecte a poder entre un 40%. Entonces, la situación no es fácil, nos toca es rebuscar como sea y bueno, lo importante es que los jugadores han entendido eso y que en eso nos podemos beneficiar un poco. De acuerdo, como hay también cosas... Sí, perdón. No, yo quisiera hacer la última pregunta en el tema general del fútbol colombiano, para ya expresar a lo particular de Medellín Nacional, y es el tema de la I Mayor. Entendemos que la I Mayor representa los 36 equipos que pueden votar, obviamente. ¿Hay unanimidad de los 36 equipos para que el fútbol regrese cuando el gobierno así lo decida? ¿O hay algunos equipos que por ahí no quieren que regrese el fútbol y se dé por terminado en el 2020 la liga, presidentes? Pues, realmente nosotros hemos estado muy concentrados en el tema del protocolo. Uno, decir que ha habido una votación o un debate amplio sobre el particular, no lo hemos abordado porque dependerá mucho primero de la aprobación del protocolo y segundo, que es la gran pregunta, la fecha tentativa. Porque dependiendo de esa fecha tentativa, sabremos las semanas disponibles del resto del año y ahí sí podremos entrar a pronunciarnos sobre temas más de fondo, formato del campeonato, sistema, fixture, una sola sede o varias de ellas, pues cuatro o cinco sedes, como se ha mencionado, en medios de comunicación. Entonces, Oscar, cada equipo tiene sus preocupaciones, sus afectaciones. Todos nos movemos todos los días en diferentes escenarios, pero en el caso nuestro, como bien lo dice Raúl y lo digo yo, estamos listos para tratar de jugar lo antes posible, siempre y cuando se den las condiciones. Y siendo claros, que a nosotros sí nos hace mucho hueco, un golpe muy duro el jugar sin hinchas, es claramente un perjuicio, pero también sabemos que tiene que arrancar para que se empiece a dinamizar y podamos no solamente avanzar en la liga colombiana, sino que tanto el Medellín como el Nacional estamos inmersos en torneos internacionales. Y para ambos clubes es muy importante poder avanzar siquiera una fase más y seguir paso a paso con la ilusión de los torneos continentales. Yo creo que esto depende mucho de la actualización del alto gobierno y ahí esperar a ver cómo se pone la situación. Esto no, nos toca esto, tirar para el mismo lado y revisar a ver cuándo es posible que ranue el torneo. Yo creería que todo depende de que esto siga, la cuestión de la salud de los jugadores siga siendo parante, eso es más de cuestión de la voluntad de todos para que lo juguemos. El aparato productivo del país se ha venido dinamizando y se ha venido flexibilizando la cuarentena porque hay que comer y la gente se muere o por el virus, por la exposición, por las malas costumbres sociales que de pronto tenemos o porque necesita salir a comer. Los clubes son empresas que necesitan producir. ¿Qué cálculo hace Juan David Pérez? ¿Qué cálculo hace Raúl Giraldo en relación con lo que conocen con la fecha posible del regreso? ¿Septiembre, octubre, agosto? No, es prematuro. El gobierno ha sido muy claro y tenemos que ser solidarios con las medidas de gobierno en aras de la protección de todos los colombianos. Sabiendo que nos afecta, pero primero es el día en general y ya después hablaremos de los temas particulares. Y lo que es claro con el gobierno nacional es que va a ser un regreso paulatino. Primero el tema de los entrenamientos individuales, después entrenamientos en grupos reducidos, después los entrenamientos ya tácticos, estratégicos con el grupo completo. Y a partir de ahí, en la medida en que se vaya avanzando y se vayan cumpliendo los hitos y se vaya verificando el estricto cumplimiento de la cuarentena, se definirá una fecha que no creemos que sea antes de dos meses. Creo que antes de dos meses sería bastante prematuro. Y eso es estricto. No sé si leyeron el fin de semana un técnico en Alemania que se fue a comprar una crema de dientes asumo que a la farmacia o al mercado y lo castigaron por incumplir el protocolo. Entonces aquí tenemos que ser muy serios. No solamente en lo que tiene que ver con lo colectivo, sino cada club tiene que tener un protocolo y un equipo de trabajo destinado directamente a que todo el protocolo se cumpla a cabalidad. Don Raúl, ¿usted cuándo estima se puede dar cumpliendo los protocolos y por supuesto acatando y aceptando lo que dice el gobierno nacional? Esto depende mucho de la curva y de cómo se comporte la misma situación de la epidemia. Si nosotros vemos que entre junio comencemos a entrenar y dependiendo de cómo se comporte la sociedad, todo depende mucho porque si después de entrenar nos autoriza a jugar y todo se comporta y creo que el torneo va a arrancar en 60, 70 días, pero eso no es fácil pronosticarlo, depende mucho del comportamiento de la salud de todos los implicados. Sí, además, Oscar, Don Raúl, presidente Juan David, hay que tener en cuenta algo y es el tema físico. Mire, el sábado se presentaron seis lesionados en ocho partidos. Lo he conversado con el preparador físico atlético nacional, esto se necesita una pretemporada con todos entrenando que es prácticamente de un mes y eso va a retrasar un poquito más las cosas, así que yo creo, sinceramente, me atrevería yo a decir, no sé si soy aventurado, Oscar, nuestros queridos invitados y televidentes que esto antes de septiembre difícilmente va a arrancar, Oscar. Sí, presidente, y a propósito de eso, han hablado al interior de la ley mayor de hacer, no sé si una mini pretemporada de los equipos, un tiempo prudente, no sé si pedir autorización para hacer algunos partidos amistosos porque tanto los preparadores físicos como los técnicos han pedido ese tiempo prudente, evitar lesiones y demás. Sí, esta fue una de las primeras consultas que se nos hicieron a los clubes de manera colectiva. Ya uno no, yo ya perdí la noción del tiempo porque tantos días encerrados uno ya no sabe ni cuánto fue, pero yo creo que hace aproximadamente casi que tres, cuatro semanas desde Di Mayor nos consultaron para que a través de los departamentos de preparación física, de alto rendimiento y los departamentos médicos, cada club se pronunciara sobre cuánto era el tiempo requerido para volver a adaptarse porque obviamente tratándose de deportistas de alto rendimiento y valorando el compromiso que han tenido desde sus casas pues no es lo mismo y obviamente la condición física y atlética se pierde y se ve bastante afectada, entonces habrá que tomarnos un tiempo prudencial para que los jugadores puedan hacer esa mini pretemporada y vuelvan a la cancha cuando se autorice en las mejores condiciones posibles. Si el preparador jurídico nuestro dice que está entre tres, cuatro semanas pero eso depende cuándo iniciemos si hay que comenzar por cinco jugadores por cuatro, o sea nosotros no sabemos realmente cuando inicia la preparación física después los partidos yo creería que lo que dice Oscar de partido a mis todos es muy difícil porque escasamente saldremos a prepararnos si es que salimos pronto y después a jugar el fútbol y ahí vamos saliendo esto es una cosa que no la teníamos presente vamos a ver cómo la resolvemos pero no está fácil. ¿Cómo se maneja el tema de los protocolos que están adelantando? ¿Cuáles son las acciones de Nacional y de Medellín? ¿Y si saben algo por parte de Di Mayor en medio de esa conversación con el gobierno nacional? No, este es un documento muy elaborado muy completo que como les decía hace un rato va regulando todas las fases del regreso paulatino inicialmente en grupos individuales en el caso tanto de Medellín como Nacional creo que tenemos la ventaja de una ubicación geográfica bien importante de nuestros predios en el oriente antioqueño donde el tema de afectaciones también ha estado bien manejado por parte de las autoridades locales entonces yo creo que cuando se autorice no tendremos muchas dificultades para que los jugadores puedan desplazarse individualmente en sus vehículos que lleguen al predio que se bajen directamente al entrenamiento que no tengan que pasar por zonas comunes que no ingresen al camerino y ahí lo podemos distribuir en varios turnos jornadas matutinas jornadas despertinas creo que tenemos afortunadamente las condiciones para poder adoptar los protocolos ya esto empieza a tener un manejo diferente cuando se anuncie el inicio de la competencia ya estemos hablando del tema de los hoteles del tema del traslado a los estadios y ya como tal cuando rodee la pelota que creo que tuvimos bastantes imágenes muy significativas este fin de semana en la liga alemana después de presentarse el protocolo creo que todo está listo ya el gobierno está terminando de analizar a ver como las inquietudes que tenía creo que ya está prácticamente todo listo y aquí lo importante es entre el médico y que ya ir organizando en la sede deportiva lo que necesitemos creo que nosotros el médico en eso nos ha colaborado mucho nosotros estamos ya trabajando y estamos prácticamente ya listos y es importante nosotros que tenemos el túnel de oriente que es fácil de llegar a la sede eso nos va a facilitar un poco pero sí dependemos mucho de la orden del gobierno nacional una última pregunta de carácter general para que vamos a lo particular que yo sé que los televidentes son lo que más quieren y Oscar y este servidor todas esas voces disonantes todas esas voces que apuntan al presidente de mayor que lo señalan de que tiene en fin de algunas situaciones que no le agradan a algunos presidentes eso va en contra de la unidad esa falta de unidad va a perjudicar al fútbol en medio de la pandemia o no afecta para nada la gobernabilidad es posible es imposible cuál es el panorama del fútbol como unidad hoy en día estoy hablando del fútbol profesional para don Raúl y para el doctor Juan David creo que seguimos trabajando en pos de iniciar el torneo pues hay muchos comentarios pues yo creo que nosotros necesitamos arrancar a jugar y buscar la posibilidad de jugar hay veces que hay muchos comentarios pero más de veces comentarios que no no tienen no tienen no tienen pues como la certeza de que sean así nosotros seguimos con nuestros equipos trabajando buscando la posibilidad de que estemos preparados y apoyando la de mayor creemos que es un momento donde tenemos que estar todos juntos efectivamente hay que sumar en estos momentos y no dividir tenemos que apoyar la institucionalidad el trabajo que viene realizando el presidente Vélez para tratar de que las cosas vuelvan a su normalidad y yo creo que en momentos como este es donde los equipos debemos estar unidos bajo un solo objetivo la rivalidad debe ser únicamente en la cancha en los 90 minutos y debemos trabajar para superar una crisis que nos va a dejar golpeados a muchos esto no es un tema pasajero esto no es un partido que vamos perdiendo lo que sigue después de esto va a ser duro porque los equipos y en general la industria del fútbol a nivel local a nivel mundial va a quedar golpeada son muchos los paradigmas que vamos a tener que romper y tenemos muchísimos retos para reinventarnos para poder seguir en este lindo deporte entonces ahí solamente nos salva la unión correcto y trabajar como gremio porque hoy en día hay problemas generales y las discusiones particulares deberían sostenerlas internamente más que a través de los medios señoras y señores Oscar vamos a presentar lo particular con coordinadora recuerde que coordinadora recoge y entrega contra reloj recoge paquetes, documentos, encomiendas y atención a domicilio así suena el carro de coordinadora cuando llega a su domicilio o a su oficina si ya está laborando, a su negocio para recoger paquetes, documentos o encomiendas y el domicilio es gratis así que entramos en temas ya particulares de los equipos Oscar, tan amable con los presidentes de Nacional y Deportivo Independiente Sí, bueno, para comenzar temas particulares preguntarle a Juan David Pérez la pregunta que va a pasar con Aldair Quintana si Nacional va a ser la opción de compra de Aldair bueno, ya en un comunicado Mauro ya nos contó que ya nos contó todo Atlético Nacional que Juan Carlos Osorio va hasta el mes de diciembre con el equipo pero preguntarle ¿qué va a pasar con Aldair Quintana? si le va a ser la opción de compra y con Cristian Mafla que también se le hace el contrato en junio, presidente Oscar, aquí estamos viviendo el día aquí todos los días nos sentamos con los equipos administrativos compartimos también espacios con Raúl y con otros presidentes donde compartimos qué está pasando en cada uno de los clubes todos los días construimos escenarios y cada que celebramos que tenemos el mejor escenario a los cinco minutos nos damos cuenta que ese escenario perdió total validez aquí tenemos que retractarnos permanentemente porque estamos viviendo días muy complejos sobre todo por lo que se ha generado en la parte financiera para responder a la inquietud bueno, hemos estado a la espera de que la FIFA dé lineamientos en cuanto al tema de los vencimientos de los contratos ya la FIFA ha hecho un par de sesiones a las cuales han asistido los abogados tanto de Federación Colombiana de Fútbol como de Di Mayor y ya hay unos primeros lineamientos unas primeras recomendaciones que habrá que esperar dependiendo del inicio del torneo cómo se aplican en Colombia y en el caso de los dos jugadores que usted menciona los contratos se vencen el 30 de junio para eso todavía falta mes y medio y estaremos muy atentos a ver cómo podemos sortear y solucionar ambas situaciones pero la idea es continuar con ellos y a quién más se le ven ese contrato nacional en junio no, básicamente teníamos el vencimiento de nuestro director técnico el profe Juan Carlos con quien hemos podido llegar a un acuerdo para que nos acompañe el resto del año el profe ha estado muy solidario hablamos permanentemente y la verdad que el liderazgo del profe en este momento de crisis ha sido importante y estará con nosotros el resto del año porque queremos darle continuidad a un proyecto en el que creemos y donde si bien apenas íbamos a mitad de camino pues no es un dato menor que íbamos como líderes de la liga colombiana y ya clasificados a fase 2 de Copa Sudamericana ya hoy sabríamos el rival de la fase 2 de Copa Sudamericana y dependiendo si arrancamos de local o de visitante el partido sería esta semana que comienza mañana entonces aquí hay que mirar los temas en el día a día la intención es mantener en el grupo lo más completo posible pero obviamente la incertidumbre es la que nos imposibilita a ir respondiendo preguntas de forma anticipada y habrá que ir mirando que en la medida en que las cosas se den darlas como oficiales porque todo Mauricio y Oscar hoy puede tener mañana un suceso diferente la misma pregunta en el tema de Independiente Medellín para la honra con Juan Fernando Caicedo con Pertuz con Esteban Ruiz y no sé quién más termina contrato en el rojo son los tres Esteban Juan Fernando Caicedo Hernán Pertuz nosotros estamos todo día atrás nosotros tenemos tanto tiempo pero sí dependemos mucho de que nos reunamos con el cuerpo técnico realmente que necesita la incertidumbre es grande porque no sabemos ni cuándo iniciamos cuando reiniciamos torneo entonces todo depende mucho son jugadores muy queridos por nosotros muy buenos jugadores pero pero todo depende llegaron por el llegaron por el pedido por el documento por el domicilio por los contratos para renovar la verdad para que los firmen no hay problema ellos dicen que no tienen problema para firmar entonces que jueguen que por plata no hay problema pero entonces sí dependemos mucho del cuerpo técnico que se reúna y entre todos nosotros el director deportivo todos los que somos hacemos parte de la institución en revisar si si amerita que queden jugando o o ya ellos pensarán otra cosa y revisamos por todas tenemos tiempo hasta el 30 de sí tenemos tiempo porque se finaliza en junio ¿Por qué? ¿Por qué? es la idea anticipada del técnico del cuerpo técnico de algunos jugadores extranjeros don Raúl se lo pregunto y también tenemos preguntas sobre la actualidad de nacional para el doctor Juan David pero digamos que Mauricio íbamos con dos meses de pandemia pronto faltan dos o tres meses ¿cómo fue el asunto? no sabemos cuánto faltan pero esa era una situación que el profesor y sus paisanos la venían manejando con un vuelo humanitario sucede que el vuelo se demoró un poquito para llegar ya como él había pues hablado con Cancillería Paraguay ya había hablado con embajadas y todo ya para él era importante cumplir porque los grupos lo han organizado y yo creería que tengamos fe de que todo va a salir bien el día que lo necesitamos que lleguen la afición se preocupa porque tan tarde el viaje se demoró un poco el avión usted sabe que acaban de llegar como 30 de pico colombianos que están hacia 60 días pidiendo cupos no es fácil entonces por eso la demorada del profesor Bobadilla pero todo fue organizado desde un principio pero se demoró mucho en llegar el avión ¿ya se fueron o no se han ido? ¿y si sirven? ya casi vuelven estamos esperando es que reiniciar torneo y arrancar a que cojan el equipo ya estamos listos ¿qué vamos a hacer? si de pronto nos autorizan ir a entrenar cualquier cosa la vamos manejando Don Raúl pero bueno que se vaya el cuerpo técnico respetable de pronto acá lo que hablamos es que de pronto el momento no sé si hiciera el indicado de pronto un mes antes era mejor pero acá el tema Don Raúl es si ya logísticamente está todo cuadrado eligenciado para que cuando se autorice se autorice que regresa al fútbol que se regresa nuevamente en los equipos de entrenamientos ya tienen todo listo para regresar con los vuelos tanto desde Paraguay como de Argentina Oscar a usted se le hace muy tarde la idea del cuerpo técnico a mucha parte de la prensa pero eso era algo que hacía rato estaba ya programando ya se fueron ya la canciller le dijo el vuelo está listo se fueron y yo creería que apenas nos autoricen iniciar entreno y reiniciar torneo los tenemos aquí para que nos para que nos apoyen en entrenamiento todos ponenle una fe de esta salimos no nos pongamos nerviosos tranquilos que los técnicos llegan considero que han hecho un trabajo bueno llegaron dos meses que eran campeones de la Copa Colombia estamos clasificados a la fase de grupos de Copa Libertadores tenemos la oportunidad de mejorar de mejorar el desempeño comenzar a ganar partidos y esperamos que llegue el tiempo y no nos nervios por eso Oscar que ellos van a llegar a hacer su trabajo y hay que esperar también que ahora las fronteras aéreas porque los países todavía las tienen por supuesto cerradas doctor Juan Mauricio Mauricio esto no lo esperaba es que esto a todos nos cogió de imprevisto pero entonces a grandes malos grandes soluciones vamos organizando y los técnicos llegarán para que sigan dirigiendo el equipo tengamos fe muy bien doctor Juan David fue fácil la negociación con el Tino Costa se llegó a una negociación con él no hacía parte dentro del grupo que venía trabajando con normalidad se hizo se planteó alguna negociación parecida por el tema Bragueri o solamente fue con el Tino Costa o con algún otro jugador no realmente aquí no se trata de nada particular ni nada individual todo arranca el 20 de marzo que fue la última vez que tuvimos la posibilidad de ir a la sede de Itagüí y allá nos reunimos con cuerpo técnico y jugadores y les empezamos a plantear lo que nos estábamos imaginando que se iba a venir la verdad que las variables eran muy distintas no estaban los aislamientos obligatorios en sus extensiones teníamos una fecha en DIMAYOR de posible regreso había una fecha a nivel de Colmebol de posible reinicio de las copas internacionales y la afectación económica apenas eran unos estimados ya hoy son unas realidades ya hoy sabemos qué pasó en marzo qué pasó en abril y qué está pasando en mayo el 20 de marzo nosotros hicimos un primer acuerdo con nuestro grupo de jugadores el cual hemos venido honrando y mientras el acuerdo estuvo vigente empezamos a buscar con todos los jugadores soluciones alternativas que nos permitieran mitigar los impactos económicos de esta situación donde como les decía hace un rato los ingresos se cayeron prácticamente a un 20% mientras que nuestros compromisos se mantienen casi en un 80% ese desequilibrio era el que teníamos que tratar de equilibrar de balancear y continuo gran profesional gran ser humano para mí un gran futbolista que desafortunadamente los tiempos las cosas no se dieron como hubiéramos querido esa fue una de las posibilidades para él poder continuar su carrera y poder jugar en otra parte en los mejores términos y en este mismo sentido llegamos al resto de acuerdo con todo el grupo de jugadores gratitud con ellos muy bien nos vamos a la pausa y regresamos para seguir tratando muchos temas de actualidad de jugadores del fútbol femenino de la televisión de los patrocinios cuánto aguanta un equipo sin ingresos cuánto aguanta nacional cuánto aguanta deportivo independiente y cuáles van a ser los primeros en estallar el tema es largo y delicado vamos a el mensaje de coordinadora y regresemos en instantes en coordinadora recogemos y entregamos tus envíos contra reloj solicita tu recogida sin costo adicional estás viendo gente pasión y fútbol 936 minutos continuamos en gente pasión y fútbol con el presidente atlético nacional Juan David Pérez y con el máximo accionista independiente de Medellín el señor José Raúl Giraldo preguntas puntuales para cada uno porque obviamente son jugadores diferentes don Juan David Pérez Neider Moreno Ronaldo Lucena Nicolás Hernández deben regresar a Atlético Nacional no sé si hay algún otro jugador por fuera que tenga que regresar a Nacional y por parte de Medellín sé que Juan Camilo Saiz tiene que regresar en junio porque Valencia Diego Erazo Brian Castillo Nibolián Parra tienen contrato hasta diciembre es así empezamos con Juan David Pérez pues están prestados hasta el 30 de junio al igual que respondíamos hace un rato debemos esperar que antes de esa fecha los equipos donde se encuentran nos oficialicen nos confirmen si efectivamente terminan como tal los préstamos o si plantean alguna posibilidad de extensión dependiendo de lo que se defina para la continuidad de la liga que dejamos iniciada lo claro es que tienen contrato con estos clubes y el préstamo vence el 30 de junio pero no podríamos manifestar rotundamente hoy que regresan porque todavía no se han vencido los plazos para que se tomen las decisiones correspondientes referente a Juan Camilo Saiz Oscar te informo que el jugador nos llamó y está muy interesado en regresar porque el equipo donde está no van a hacer la opción de compra entonces lo estamos esperando aquí ya se habló con el profe y le interesa ¿Quién más tiene que regresar al Medellín don Raúl? No hay cuatro jugadores prestados Sejo sigue con su equipo hasta el 31 y cualquier cosa que de pronto lo necesitemos habría que hacer ya una negociación con el equipo a los que lo tenemos prestado porque en el momento no tenemos jugadores prestados Sin hablar de platas tanto en Nacional como en Medellín hubo disposición de los jugadores para reducir su salario comprendieron entendieron la situación ha sido fácil ha sido un proceso largo cómo ha sido el manejo del tema y la respuesta sobre todo de ellos doctor Juan David y don Raúl No como les contaba en el caso nuestro la actitud reconocer el esfuerzo la disposición la buena voluntad de todo nuestro grupo que conforma el plantel profesional cuerpo técnico staff jugadores hemos tenido un diálogo muy transparente permanente libro abierto mostrando las afectaciones que estamos teniendo en los diferentes rubros de ingresos es que nosotros hoy prácticamente estamos viviendo de los recursos que nos dan por concepto de televisión lo que nos da WIN y lo que nos dan a algunos de los patrocinadores porque también otros de los patrocinadores han entrado en dificultades y hay que entenderlos gratitud y solidaridad con ellos muchas veces Mencionenlos los démosles el crédito quienes les están metiendo la mano ayudando No, nosotros hemos tenido toda la ayuda de los patrocinadores obviamente Postobol nuestro patrocinador principal W Play Tigo Ron Viejo de Caldas Speedmax Ares yo creo que todos han hecho un esfuerzo por ayudarnos y han tenido afectaciones es que son industrias que también han estado golpeadas pero por fuera de eso prácticamente el resto de ingresos desaparecieron tenemos también nuestra tienda virtual nuestra tienda de productos oficiales a través del e-commerce que también nos genera un pequeño ingreso pero pues son mensualmente aproximadamente 50 millones de pesos usted entenderá que eso es una cifra bastante marginal para los costos que se manejan en un equipo de fútbol Ha sido también amplia la colaboración de la gente del Medellín en el tema de los patrocinadores los jugadores y los patrocinadores desde un principio con los jugadores siempre se inició una conversación muy amena de mucho respeto hacia ellos nosotros sabemos que ellos tienen sus inconvenientes tienen su presupuesto hay jugadores que son de esas regiones que tienen compromisos con sus apartamenticos con sus chiquitas que han comprado pero con un principio bastante difícil fuimos llegando a un buen arreglo ellos se entendieron bien gente muy querida son humanos ellos entienden lo que nos llegó nos llegó una situación muy complicada es para todos uno quisiera no haber tocado esos temas con ellos el tema de dinero es muy sensible pero la verdad es que lo que nos vino encima fue muy tremendo y si tenemos apoyo los patrocinadores han estado pendientes de nosotros vamos a ver cómo vamos a seguir que ellos que ellos los tengan en cuenta y nosotros tenemos el espacio una camiseta para ellos a la hora que sea hablamos de la gente de Tigo Colanta Cotrafa se me olvidan los otros el resto pero 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 sé que ha sido muy colaborador muy bien han tenido que sacar funcionarios de las instituciones don Raúl doctor Juan David me preguntaste a mí nosotros estamos revisando este momento vencimiento no ha habido todavía pero estamos revisando exactamente cómo se comporta la situación qué hay que hacer primero lo humano nosotros hemos respetado mucho los salarios hasta 3 mil hasta 3 millones y medio eso no ha tocado nada con los jugadores y se han llegado unos arreglos de unos porcentajes y ahí estamos pendientes cómo se gase eso necesitamos no es que esto funcione porque el otro el otro caso es que el fútbol el fútbol lo que hace uno es divertir la gente divertir la hinchada y aquí estamos buscando porque este negocio como está está muy difícil no es viable el fútbol antes del coronavirus no era viable ahora menos pero seguimos trabajando lo importante el mensaje de la hinchada es que estamos enamorados de lo que estamos haciendo esta institución que la queremos desde niño por eso estamos aquí ya estamos aquí hay que hacer caminar este burro pero ahí estamos muy importante que la gente entienda que seguimos muy esperanzados en el fútbol colombiano y que estamos aquí haciendo lo posible para que Medellín siga avanzando en sus proyectos Oscar ya voy con vos la pregunta ¿cuántos empleados tiene Nacional y contratistas y si ha tenido que sacar alguno presidente? afortunadamente hemos podido mantener todo el grupo de colaboradores aquí somos más de 270 personas que trabajamos en las diferentes áreas el equipo profesional masculino el equipo profesional femenino más de 200 jugadores del fútbol formativo los profesores de las escuelas donde tenemos más de 2000 niños por todo el país que se forman en la metodología atlético nacional todos los colaboradores nuestros empleados de las tiendas verdes que atienden y prestan servicio al público el personal administrativo el personal de apoyo que cuida la sede de las instalaciones de Guarne toda la gente de la logística que apoya el día de los partidos de local y afortunadamente hoy hemos podido acompañar y darle tranquilidad a toda la familia atlético nacional reconociendo que es muy duro pero hasta donde podamos y tengamos que hacerlo haremos todo lo que esté de nuestra parte para que esta gente además de las preocupaciones propias que ya hoy tienen no tengan que preocuparse por el tema de su empleo y afortunadamente a la fecha les hemos venido cumpliendo Mauro creo que es algo muy meritorio de lo que menciona Juan David Pérez porque sin comenzar la liga femenina doctor creo que se le está cumpliendo al equipo sin haber comenzado el torneo se le sigue cumpliendo a las niñas y preguntarle a Juan Raúl Giraldon también por ese tema en qué va esa alianza esa sociedad que tienen con formación íntima porque creo que el fútbol femenino también merece todo el apoyo de ustedes estamos pendientes Oscar del convenio el convenio está listo pero estamos pendientes de que se reinicie no ha reiniciado el masculino vamos a ver cuando se reinice el femenino y vamos a estar siempre apoyando al fútbol femenino de hecho una niña que estaba en México nuestro gerente deportivo Juan Valencia y con cancillería se hizo un trabajo muy importante y acaba de llegar a Bogotá creo que va a estar en cuarentena los 14 días y después llegará aquí a llegar a la ciudad de Medellín en nuestro caso Oscar efectivamente hemos logrado mantener si se puede llamar mantener el proyecto femenino también bajo esta incertidumbre habíamos arrancado muy emocionados un nuevo año ya llevaban casi un mes de entrenamiento si estábamos a pocos días de que se diera el inicio de la liga femenina y desafortunadamente pues se nos vino todo esto hemos tenido la oportunidad de conversar con todo el grupo de jugadoras con el cuerpo técnico a través de una de estas plataformas que la tecnología ofrece hace dos semanas estuvimos hablando con ellos para darles un parte de tranquilidad para saber cómo están y bueno hay algo muy importante muchas veces se quiere polemizar y que por qué estamos hablando del reinicio del masculino y no del femenino y no tienen por qué ponernos a confrontar yo creo que es muy sencillo si el masculino inicia es mucho más fácil que el femenino venga y también inicie pero si el masculino no inicia que es donde tenemos la principal generación de recursos va a ser muy difícil generar los recursos para poder cumplir al femenino entonces van entrelazados pero no sé por qué hay veces ciertos sectores de la opinión ponen como a como si fuera un tema de equidad o un tema de género y no es así no es así el fútbol masculino es el que nos permite a nosotros generar unos recursos importantes para seguir apostándole a un proyecto femenino en el cual creemos que somos convencidos que llevamos casi 11 años fortaleciéndolo y sé que también vamos a volver fortalecidos cuando las circunstancias así se generen que hay de la platica de Borja y de Felipe Aguilar esa platica del Palmeiras y del Santos presidente la platica del Palmeiras todavía no ha llegado la demanda nos la ganamos hace por ahí tres semanas cierto calculo yo tres o cuatro semanas a la espera de que se dé el cumplimiento por parte del Palmeiras de ese fallo de ese fallo por deuda vencida que preguntaste cuál es el plazo parece que los plazos en esta época de pandemia también están un poco alterados por el tema de las notificaciones de los fallos entonces hay unos temas ahí que se han suspendido algunos términos pero yo creo que ya este resto de mayo debería ser el plazo para que ellos tomen alguna decisión he oído al presidente del Palmeiras por redes o por medios de comunicación perdón decir que quieren cumplir pero bueno lo cierto es que el dinero no ha llegado y el caso de Felipe con el Santos apenas se radicó en FIFA hace unas semanas y creo que deberíamos estar obteniendo fallo para la segunda para el segundo semestre de este año esos demandas esos procesos de deudas vencidas se demoran pero la FIFA siempre es muy clara y protege siempre a los clubes en los arreglos contractuales ¿Cómo van esos procesos esa demanda a propósito de la escuela de Leonel por el caso de Marlos Moreno y si hay otros casos pendientes? No tenemos la audiencia del caso de Marlos Moreno pendiente para el mes de junio el club deportivo León Álvarez haciendo uso de los recursos legales interpuso el recurso ante el TAS en todo su derecho como también lo hicimos nosotros en aquella ocasión contra Cortuloá y bueno esperemos que se virime y que se resuelva también para el segundo semestre el caso de Atlético Nacional Club Deportivo Leonel Álvarez ¿Cuánto están solicitando presidente? Es un porcentaje adicional hay que ver cómo lo plantearon en la demanda esos son valores y porcentajes que hacen parte de la reserva del proceso y no quisiera violarla y pronunciarme sobre temas que son estrictamente procesales y que en este caso los tribunales deportivos recomiendan manejarlos cuando estaba el disque es una realidad Oscar con Don Raúl antes de que vengamos con los televidentes se ha hablado perdóname Oscar a través de numeral GPF en casa si tienes preguntas GPF en casa sí señor se ha hablado de la parte de la dirigencia y del cuerpo técnico para de pronto traer nuevos jugadores bueno digamos lo que lo bueno entre esto tan malo que está pasando en el fútbol a nivel y a nivel global es que de pronto al contratarse no jugadores se pueden llegar a términos más aterrizados en cuanto a números Raúl esperamos a ver qué sucede con la llegada el profe nos va a decir que necesitamos hay que acordar de que hay que acabar este torneo no sé el calendario cómo lo vamos a manejar y yo creo que tenemos que por ahora aprovechar nuestras fuerzas básicas que ha sido el medellín histórico en jugadores de la cantera entonces en cuestión de jugadores hay que esperarlo de la posibilidad de que de que de que los jugadores se aterricen en sus salarios pues todavía traerá su afán ahora que mirar cómo se comporta la situación Oscar no tenemos preguntas para don Raúl sí no pues muchas pero yo simplemente quería dos o tres ratitas para que vamos con los televidentes no Raúl porque es que la Colmebol sacó el nuevo reglamento en este caso de Copa Libertadores y se pueden cinco cambios se va a hacer uso de esos cinco cambios obviamente con los jugadores que terminan y con los que pueden llegar ahí me contestaste dependemos si los jugadores que que terminan el contrato en junio se quedan o si se van si se van los jugadores en el caso de que se vayan hay la posibilidad de contratar otros cinco si se quedan contrataríamos dos más de complemento bueno y una pregunta no sé si se puede para los dos porque el hincha pregunta mucho que va a pasar con los abonados nacional es el equipo que más abonados tiene pregunta es clave sí el hincha el hincha el nacional es el equipo que más abonos vendió pero Medellín creo que es el segundo que más vendió pero aparte de eso también vendió muchos abonos de Copa Libertadores yo sé que el hincha antioqueño quiere mucho a Medellín y a Nacional yo sé que les va a ayudar mucho en ese tema pero que proyectos tienen para las dos hinchadas nosotros esperemos que reanimemos torneos y vamos acomodándonos a la situación sabemos que no va a haber público pero como hay muy buena relación con nuestros hinchas buscaremos la posibilidad de responderles a ellos como debe ser esperamos a ver cómo se pone la situación y seguro que lo vamos a arreglar bueno en nuestro caso lo primero total gratitud con nuestros abonados un reconocimiento especial para ellos por su paciencia que también han estado expectantes sabiendo qué pasa con el fútbol nos quedamos casi que listos para ese partido contra Tolima ese partido que teníamos ese fin de semana ese sábado 14 y bueno y desde ahí sin la posibilidad de disfrutar de nuestros hinchas que nos apoyan masivamente fecha tras fecha llevábamos un promedio de 33 mil asistentes por partido cifra de verdad impresionante que no se veía desde hace varios años entonces hemos estado esperando poder tener más certeza un poco más de certidumbre frente al reinicio del torneo si se van a acabar la liga 1 y se inicia la liga 2 si será un formato diferente pero en la medida en que todavía no tenemos certeza hemos venido aguantando esperando pero yo creo que yo creo que estamos a pocos días a pocas semanas de que empecemos a comunicarnos de manera directa con los abonados para plantear alternativas ofreciéndoles a ellos todo tipo de posibilidades porque también ellos seguramente tienen necesidades y están golpeados también en sus finanzas entonces hay que ser muy solidarios muy optimistas para tratar de solucionar el tema de los 20 mil abonados una pregunta muy rápida para los dos una idea que tuvo para hacer el torneo en 4 pentagonales ¿a usted le suena la idea o preferiría don Raúl y la pregunta también para el doctor Juan David que el campeonato siguiera su desarrollo normal como se venía realizando o hasta ha contemplado la posibilidad de suspenderlo si fuera por su gusto don Raúl yo creería que que 5 ciudades con 4 equipos sería posible lo que pasa es que aquí dependemos hay muchas regiones muy golpeadas por 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 este virus que tenemos entonces no sabría eso depende de 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 los patrocinadores estamos pendientes con la de mayor a ver cómo se organiza pero hay que arrancar hay que arrancar pero arrancar bien arrancadito que no vamos a devolver ni cometer errores ni nada para que esto funcione bien estamos seguimos estudiando a ver cuál es el torneo cuando nos interesa en cuántas ciudades se piensa hay una ciudad Medellín tiene la posibilidad de hacer el torneo, pero siempre necesitamos un poco de hoteles para concentrar. La situación no está fácil, pero toca buscarle la posibilidad de reiniciar el torneo. Doctor Pérez, ¿qué piensa? Yo creo que es muy importante por la estabilidad, por la credibilidad del torneo, poder acabar lo que iniciamos, no de manera caprichosa, ni más faltaba, esperando que se den las posibilidades que el gobierno vaya informando, pero creo que es importante para todos que lo que iniciamos se termine en la medida de las posibilidades con el mínimo o con las mínimas modificaciones reglamentarias, con el mínimo cambio de reglas de juego, solamente adoptando los cambios que sean eminentemente necesarios, dada la coyuntura, y dependiendo cómo terminemos, yo creo que ya sí podemos innovar y ser muy creativos para una segunda liga, en caso de que haya liga este año con estrella, o si se inicia una liga este año pero se termina el año entrante, y ahí tendremos que tomar a los 36 presidentes decisiones muy inteligentes, muy asertivas para poder ver cómo nos reacomodamos y volvemos a coger la atracción necesaria para que el fútbol vaya volviendo a una relativa normalidad, porque sabemos que la normalidad, como la entendíamos, no será lo mismo. Oscar, pregunta muy rápida de los televidentes para el cierre, por favor, ¿no faltan tres minutos de programa? Sí, señor, pregunta de Jonathan arroba blackchem03, pregunta para Juan David Pérez, ¿por qué Atlético Nacional es tan demandado por jugadores? ¿Y cómo está la situación jurídica en este momento? ¿Cuántos equipos extranjeros le deben dinero? Bueno, por jugadores no tenemos demanda de jugadores, no tenemos ninguna demanda, lo que pasa es que en estos casos tan nombrados, tan mentados, siempre se asocia al nombre del jugador, pero realmente las situaciones jurídicas que nosotros tenemos son todas con clubes. En este momento tenemos vigente los dos pleitos que mencionábamos hace un rato, el de Palmeiras, el de Santos y el del club deportivo León del Álvarez. Bueno, acá hay una pregunta para, bueno, si seguimos leyendo, a Raúl Giraldo, que deje de ver el equipo solo como un negocio, ahí le dice el hincha arroba blackchem03. Un negocio, pero muy malo para los inversionistas, nosotros siempre luchamos para que esta institución busque estar en cada año un torneo nacional, de hecho hemos tenido en estos seis años que estamos en la institución, dos títulos, tres subtítulos y animando el torneo, tal vez con la segunda entrada de aficionados, pero qué bueno que uno supiera manejar un negocio que fuera, que tuviera un punto de equilibrio. El fútbol para los inversionistas, para los dueños de los equipos es muy difícil y le digo a Alicia que tenga mucha confianza en nosotros, pero que es un negocio pero muy malo para los dueños de los equipos. Bueno, seguimos con preguntas de los chinchas en Twitter. Bueno, Alexis Lopera, arroba Alexis Lopera, don Raúl, ¿qué cree que fue lo que llevó al equipo a estar en una situación financiera crítica como lo tiene ahora? Aunque en el último informe, don Raúl, el equipo en el 2020 arrojó buenos números. Yo considero que es la burbuja que hay en el fútbol colombiano, tal vez en el fútbol mundial de unos salarios muy altos donde una nómina se da de un peso y el recaudo es cinco pesos. Entonces, ahí está. Aquí hay equipos, los equipos grandes de Colombia tienen unas pérdidas acumuladas que eso no se las imagina nadie. Entonces, ¿qué pasa? Los derechos de televisión, la misma operación del equipo, a un gasto de diez pesos no se da de cinco pesos, entonces, cada mes es un hueco que va sumando. Hombre, quisiéramos más tiempo, pero el tiempo corre y pasa para todos. Les agradecemos enormemente a los hinchas que se tomaron el trabajo de preguntar a través del hashtag EFFENCASA. Le agradecemos, por supuesto, a nuestros muy especiales invitados. Don Raúl, Dios le pague por su tiempo, muchas gracias. Estamos esperando el regreso del fútbol, por supuesto. Sabemos que hay prioridades, pero esperamos que llegue en cualquier momento también esa buena noticia. Mauricio, Oscar, gracias por la invitación y a Juan David, gracias por la compañía. Doctor Juan David, un abrazo muy grande también para usted y lo mejor para el equipo, para nuestros equipos que tanto queremos. A ustedes, gracias por la invitación, Mauricio, como siempre, por la posibilidad de estar en tu programa, a Oscar y a Raúl que hemos compartido estos días todas estas situaciones que estamos atravesando con un gran colegaje, dejando siempre la rivalidad en lo deportivo y trabajando siempre de manera conjunta por el bien del fútbol de la ciudad y por el fútbol antioqueño. A todos un abrazo, gracias por compartir cada domingo a las 9, Gente, Pasión y Fútbol. Dios les pague por su presencia con nosotros. Que descanse. Gracias. Gracias.